La potencia en el salto de Cristiano no es casualidad. Una carrera imparable de Ronaldo no es casualidad. Sus habilidades encuentran ayuda en esta máquina de crioterapia. Siempre después de un gran esfuerzo de más de 90 minutos en un partido, Cristiano se introduce en esta máquina, donde a casi 200 grados bajo cero y dos minutos después, recupera las buenas sensaciones en su musculatura. Gracias a las temperaturas extremas, Ronaldo se recupera mucho antes de cualquier molestia y de cualquier fatiga muscular, comprobado por muchos deportistas de élite. Cuando ya llevas dos minutos, dos minutos y medio, te empiezan a dar unos pinchaditos en las piernas. No es agradable, pero sí se porta bien. Como la sensación de frío es tan fuerte que por momentos permite olvidar cualquier tipo de dolor. El secreto mejor guardado de un futbolista que piensa las 24 horas en perfilar su cuerpo y su físico gracias a la crioterapia. Gracias. 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 Pues felicidades.